Música Sí, bueno, sí Muchos aplausos, señora presidenta Bueno, sí Buenas tardes Buenas tardes Los amigos, ¿verdad? Buenas tardes Amigas y amigos Gracias por acompañarnos Hoy en esta reunión En la que el Ayuntamiento De Tecama pone en funcionamiento Dos instalaciones Muy importantes para el servicio De los tecamaquenses Y también Se hace entrega de maquinaria Y equipo Con la que vamos a eficientar la prestación De los servicios públicos municipales Con una inversión Muy considerable Por parte de la administración Municipal Que encabeza nuestra amiga María Muy buenas tardes A todos ¿Cómo están? Bien Diputado Nacario Gutiérrez Presidente de la Comisión De Transporte De la Legislatura Local Diputada Monserrat Luis Páez Bienvenidos Señor síndico Compañeros Regidoras Y regidores Estimados directores A cada uno de ustedes Estimados compañeros Y compañeras Servidores públicos Y vecinos Que nos acompañan Y quienes nos ven Por las redes Hoy estamos En una de las instalaciones Que mejor reflejaba La irresponsabilidad Desatención Y abandono En el que estuvo El gobierno Y en el municipio En las administraciones Anteriores Es en este inmueble Donde hoy Hacemos entrega De dos obras Importantes Y esta maquinaria Nos encontramos En enero Solamente Dos tractores Con las sentas Conchadas Que no arrancan Desvielados Camiones Con pésimas condiciones Maquinaria menor Y herramienta Pero todo era obsoleto Todo descompuesto Sin mantenimiento Ni conservación Vamos pues Creo que aquí hay mucha gente Que puede dar testimonio De ello Aquí les mostramos Lo que se puede lograr Cuando se administra Con honestidad Y eficiencia Como ya lo mencionó La doctora Escárcega Ampliamos el centro De bienestar animal Y rehabilitamos Las áreas Con que contaba Con lo cual Acreditamos Nuestro compromiso Con el respeto A las otras especies Felicito Y agradezco A todas las familias Que han participado Como adoptante Para la adopción De los perritos Que a la fecha Ya cuentan Con un amparo Que después de permanecer También en la temporada Obligada por la ley En este centro Ya encontraron Por su generosidad De las familias Un nuevo hogar Felicidades Y les encargo Y les encargo Mucho A los perritos Construimos Este taller Donde se da mantenimiento Al parque vehicular A la mayoría Del parque vehicular De las diversas áreas Administrativas Aunque aún No utilizamos Los servicios De talleres Para reparaciones Mayores Talleres externos Pero la mayoría Del mantenimiento Preventivo E incluso Algunas de las Reparaciones Se realizan aquí Con el consecuente Ahorro de recursos Y la disposición De los equipos De que los equipos Funcionen Y nos permitan Prestar Los servicios Y las funciones Públicas Que tenemos Encomendadas Y que decir De la maquinaria Y los camiones Hoy damos cuenta Del equipamiento Para la construcción De obras Públicas Por administración Con dos Retroactivadoras Una motoconformadora Tres camiones De volteo Uno Con carrocería De redilas Un vibro Convoctador Con una inversión Cercana A los 20 millones De pesos Que nos permitirán Hacer más Obras Con menos Limpiar Limpiar El municipio Solo debo comentarles Que los volteos Que se adquirieron Y que llegaron En febrero Comenzando a trabajar En marzo Se han Recogido Recolectado Casi 5 mil Toneladas De basura De las calles De las vialidades Eso es lo que Nos ha permitido La maquinaria nueva Realizar esos trabajos 5 mil toneladas De basura En donde hoy Hoy le pido A la ciudadanía Que se solidarice Que cada que tiran Una bolsa De basura En la calle Nos cuesta A todos Incluyendo a ellos Incluyendo a la ciudadanía Incluyendo Porque los impuestos Son de todos Lo que hoy A mi me toca Ejecutar Son recursos De todos Los Tecamagenses También nos ha permitido Limitar La renta De equipo Que antes Se rentaba Una recorto Excavatora En el gobierno Anterior Hasta en 100 mil Pesos mensuales Y nos va A ayudar A cumplir Con las obras De infraestructura Que comprometimos En beneficio De nuestros ciudadanos Platicaba yo Con el diputado Nazario Y comentábamos Que la gran mayoría De alcaldes O alcaldesas No invierten En acciones Como estas Porque no se ven Pero son la base Yo les he venido Diciendo a mis Conciudadanos Tecamagenses Que estamos trabajando De manera incansable Y comprometidos Transparentando Cada una De las inversiones Pero estamos Haciendo Los cimientos Poniendo los cimientos De una casa No se ve Parece que se está Sepultando el dinero Y eso es lo que Hemos hecho En estos ocho meses Para brindar Mejores servicios Públicos Para brindar Mejores Mejor atención Lo que nos Abliga La constitución Política Es lo que Hemos hecho Ponernos cimientos Para lograr Hacer de Tecama Esa ciudad Que todos Deseamos La ciudad Segura y próspera Por otro lado Ponemos en funcionamiento Hoy estos Presento Estos siete De los diez camiones Compactadores De residuos sólidos Con los que vamos A eficientar La recolección De basura Por Comenzando Por escuelas Y demás Instalaciones públicas Después Unidades económicas Y posteriormente Iremos A los residuos Domésticos A las unidades A las casas Tecama Se moderniza Y su gobierno Con estas acciones Como lo ofrecí Como lo hemos ofrecido Durante todo el tiempo Será motivo De orgullo Y satisfacción Para nuestros habitantes Ya que si bien es cierto Aún no estamos satisfechos Si les puedo asegurar Que nos encaminamos A la modernización Y eficiencia En la prestación De los servicios públicos Que hoy Su presidenta Les garantiza Que no son El botín personal De nadie Y que además Se prestan Sin distingo Ni condicionamiento Político Alguno Estoy consciente De que a pesar De los esfuerzos Que hemos hecho Tenemos un déficit En el mantenimiento De parques De alumbrado Y de las realidades Les pido su comprensión Y hoy aquí Con mis compañeros Servidores públicos Que prestan Sus servicios En las áreas involucradas Hacemos el compromiso De poner nuestro máximo empeño Para resolver En los próximos 60 días Estoy segura Que así será Cuenten con ello No les vamos a fallar En 60 días Vamos a normalizar Toda la recolección De basura Y residuos En las calles Pero si les solicito Con ciudadanos Que se solidaricen Que ya no tiren Más basura Porque uno va Levantándola Y otros tirándola Que nos envíen Por las redes sociales Y nos informen Y nos informen Quien comete Esas faltas Para que juntos Podamos ir Limitando Esta tarea No es solo Del gobierno Esta tarea De lograr Un cambio De fondo Un cambio De fondo Es de todos Sociedad Y gobierno Yo siempre Se los he comentado Si ustedes Nos ayudan Las cosas Van a cambiar No es cuestión Nada más De De Trabajo Ahora de aquí La presidenta O del presidente De la república El cambio Que manifestamos El pasado 1 de junio Por la cuarta Transformación Los mexicanos Va más allá Y ese nos incluye A todos Nos incluye Nos incluye A la sociedad Al gobierno A los niños A las niñas Y de verdad Créanme Que soy segura Que lo vamos A lograr Esta tan anhelada Cuarta Transformación Del país Y la primera Que yo siempre En la historia De Tecama Después de ese Cacicasgo rapaz Y abusivo Que vivió Durante Más de dos décadas Ahora juntos Vamos a cambiar Tecama vive hoy En despertar Al progreso Al desarrollo Y a la construcción De mejores condiciones Para todos No solo Para unos cuantos Mantengamos Unidos Y trabajando Con fe Y esperanza En los tiempos Mejores Que nos merecemos Pronto Vamos a llegar A ser la ciudad Segura y próspera Que nuestros hijos Se merecen Muchas gracias Agradecemos la intervención De nuestra presidenta Y con el aplauso De ustedes Vamos a despedir A nuestras autoridades Y antes de partir Al siguiente punto De esta actividad Van un recorrido Por las instalaciones De este complejo De servicios públicos Para conocer También de cerca La maquinaria Y el equipamiento Que el día de hoy Se entregan Y se ponen En funcionamiento En beneficio De los tecamaquenses Gracias compañeras Y compañeros De las áreas Que colaboran En la administración Municipal Nuestro más amplio La presencia De nuestros compañeras Y compañeros Servidores públicos De los departamentos Que hoy Reciben Más equipamiento Y mejores herramientas Para poder hacer Sus funciones Un fuerte aplauso Para las compañeras Y compañeros De El área De Parques Y Jardines A ver dónde están Para los compañeros De alentrado público Los compañeros De la Constructiva Municipal Recientemente rehabilitada Y bueno Vamos a presentar A nuestro presidio El día de hoy En cabeza En esta reunión La presidenta Municipal Constitucional De Tecama Nuestra amiga Mariela Gutiérrez Escalante Queremos agradecer La destacada presencia De dos representantes De la legislatura Mexiquense Del Congreso Local Nuestra diputada De aquí de Tecama La diputada La diputada Monserrat Pares Monserrat Ruiz Pares El diputado Nazario Gutiérrez Y saludamos Por supuesto La presencia De los integrantes Del ayuntamiento De Tecama En primer lugar El señor síndico Fernando Domínguez Sabendaño De las regidoras Lidia Rivera Gutiérrez Rosa Yolanda Romero Rosa María Laura Olivares Morales Mayra Cruz Díaz Ana Delia Cruz Flores Ana Laura Villanueva Y de los Leslie Paola Velázquez Colín Y de los Regidores Que también El día de hoy Nos hacen el favor De encabezar Esta reunión El licenciado Abel Domínguez Nuestro compañero Ignacio Lúñez El licenciado Lorenzo Botero El licenciado José Romano Becerra Y el licenciado Daniel González En el inicio De esta reunión Vamos a escuchar El mensaje De bienvenida De la titular Del área De bienestar Animal Del ayuntamiento La médico Veterinario Marisol Escarcega Cortés Cuando el hombre Se acuerde De todos Los seres Vivos Serán Noble Tiende De la mano A un animal Y el Te tendrá Su lado Para siempre Hasta que no Amas a un animal Una parte De tu alma Hasta dormida Buenas tardes Presidenta Municipal Mariela Gutiérrez Escalante Honorable presidio Y invitados Directora De la asociación Peludos Desamparados Jacqueline Baca Godoy Buenas tardes Sean bienvenidos A la reinauguración Del centro De bienestar Animal Hace siete meses Este centro Era un lugar No apto Para los animales Que llegan aquí Pero ahora Es un lugar Con mejores instalaciones Con una visión Mejorada Con programas De esterilización Y una ampliación Para poder Poner en marcha El programa De adopción En el municipio De Tecámar De la mano De las instancias Pertinentes Que nos permiten Realizar este Loable trabajo Y de esta manera Darle una segunda Oportunidad A estos compañeros De vida Que nos dan Todo sin pedir Nada a cambio Y todo esto No sería posible Sin el voto De confianza Y gracias A la visión De la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante Animales adoptados Y todo Gracias al Incansable trabajo De este nuevo Gobierno El mayor Logro Para nosotros Como un centro De bienestar Es el poder Dar un hogar A los animales Que son abandonados El ver Esa expresión De los animales De agradecimiento Es algo Que como médico Veterinario Y como ser humano No tiene precio El día de hoy Tengo el placer De contar Con la presencia De la familia Piña Y la familia Valdés 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 Que el día De hoy Vienen a adoptar Responsablemente A dos perritos Los cuales Se encuentran Estelizados Y estos Se encuentran Aquí En el centro De bienestar Pero aún Hay mucho camino Por recorrer Una sociedad Por concientizar Y reeducar Muchas leyes Que mejorar Sobre el maltrato Animal Pero también Muchas que derogar Ha sido un trabajo Largo Y difícil Pero lleno De satisfacciones El colaborar De la mano Con una mujer Madre de familia Trabajadora Con la misma visión Humana Que se preocupa Por el bienestar Animal Es un privilegio Personalmente Y festejo Este logro De muchos más Que vendrán En su gobierno Alcaldesa Y el poder Ser parte De un gobierno Con una visión Fresca Y más humana Hacia los animales Y la sociedad Gracias Podemos invitar En este momento A nuestras autoridades Para que La doctora Escárcega Les explique Cuáles son Las funciones Que se llevan a cabo En estas instalaciones Sobre todo En la ampliación Que el día de hoy Se entrega Para el servicio De los tecamaquenses Vamos a ceder El micrófono A la doctora Y los invitamos A pasar A nuestras autoridades Aquí a las puertas A las puertas Del centro De bienestar Animal Donde ella Les hará La explicación Correspondiente Y lo mismo El titular De la dirección General de urbanismo Y obras públicas Quien dará cuenta De los trabajos Que se realizaron En estas instalaciones Presidenta diputada Presidenta diputada Por favor Por favor Por favor Gracias Gracias Empújale Empújale A la tijera ¿Quién te va a empujar A las tijeras? Vamos a ver Una, dos, tres Bravo ¿Quién te va a empujar? ¿Quién te va a empujar? ¿Quién te va a empujar? Por favor Bienvenido Este centro De bienestar animal Es un lugar Para los animales Para darles Una segunda oportunidad Todo estaba Perfectamente Más Exactamente Aquí Todos se encontraron Condiciones Precarias No contábamos Con las instalaciones Adecuadas Para tener aquí La función De centro De bienestar animal Cuando la presidenta Llegó Eran instalaciones Totalmente derrumbadas Eran guerreras Sin estructuras Que se rompían fácilmente De los animales Que estaban En contacto Con los animales Que estaban En contacto Con otros animales Por favor También Ahorita No es Con Con En contacto Que No es En contacto Que Son Donaciones Voluntarias Las donaciones Voluntarias Son personas Que ya no Desean Tener a sus animales O personas Que al fin Tenga sean Animales Adresores Yo tengo La función De tenerlos Aquí en En esta parte Los animales Se les da La observación Que pueden ser Introducidos En el programa De adopción Posteriormente De los cinco A diez días Y son Gastos Nos pasamos A la Que La presidenta La Lo que amplió Tener los donaciones Podemos pasar Si estamos Por acá Nosotros No Posterioritas De la asociación Sin Y Las Tienes Amor Desean Los Desean Los Desean Los Desean Los Desean Los Desean Desean Los Desean Los Desean a los matitos en esta área nos vamos a dar un consultorio donde podemos dar un servicio a los queridos en esta parte en esta parte hacia la jornada en esta parte que es el primer en esta parte en esta parte de las acciones tenemos a los queridos que se hacen en consideración y podemos dar a los amigaditos en adopción durante un tiempo de 20 a 25 días y por cierto si por alguna condición no se llegan a ir en la próxima para poder seguir los niños en la guerra en la guerra por favor por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!